En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario, que alguien me explique por qué un partido que defiende el español y critica a los separatistas, se dirige a los españoles y habla gallego. ¿Me lo explica alguien? Sed bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 4 de septiembre del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estudio en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5658, en su decimoséptimo año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Puedes escuchar este programa en mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, Odyssey, YouTube, Twitch, Kik, Onda 87 en Cádiz y melómanosradio.com. También en podcast, Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchos más. Bienvenidos a todos. Estamos en el docentésimo cuadragésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 118 días para acabar 2024. Y si hoy celebras algo importante, pues te dedico el programa íntegro. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Ve los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más amigos. Para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita y abajo tienes un enlace con Paypal. Apóyame económicamente. Gracias. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Del libro Fábulas de animales de Albert Jané, El papagayo y el simio. Colaboradores La mafia de las crisis de Sara Martínez. Audiolibros en la voz silenciosa. Cuentos completos de Agatha Christie. El espejo del muerto. Capítulos 9, 10, 11 y 12. Curiosidades y más. Las 101 cagadas del español de María Irazusta. 28. Espúreo. Un vulgarismo de prestigio. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Ziquitraques y zurríos. Y para terminar, relatos de terror y misterio en la medianoche. Del libro No apagues la luz de AM.Kaliani. Un tipo cabal. Que esconde la noche. La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Del libro Fábulas de animales de Albert Janet. El papagayo y el simio. Había una vez un papagayo, presumido y parlanchín como pocos, y confesémoslo, un poco Memo, que estaba sobre un palmito contando batallitas a un cuervo que le escuchaba sin prestar mucha atención. Bajo el mismo palmito, un simio había colocado un montón de leña sobre una luciérnaga, creyendo que era una brasa, pues quería encender fuego para calentarse un poquito. Estaba venga a soplar para avivar aquello que él creía que era una brasa, esperando que se encendieran las ramas que había puesto encima. Al verlo, el papagayo le dijo al simio. ¿Acaso no ves zoquete que eso que tomas por una brasa no es más que una luciérnaga? Sin embargo, el simio no le hizo el menor caso, y siguió soplando con todas sus fuerzas. El papagayo se propuso darle una lección de historia natural. Es que no ves, panol ignorante, que por mucho que te desmeleres, nunca conseguirás prender fuego con una luciérnaga. Entonces el cuervo dijo al papagayo, hermano, tu empeño es tan inútil como el de este pobre infeliz. ¿No comprendes que es imposible tratar de instruir e ilustrar aquello que por ley natural no admite ninguna clase de instrucción, ni instrucción, ni doctrina? Pero el papagayo no hizo caso de aquellas palabras tan sensatas que le decía su amigo el cuervo, y viendo que el simio persistía en su intento de prender fuego con una luciérnaga, bajó del árbol y fue hasta donde estaba el ignorante, para mostrarle la realidad de las cosas. Tanto se acercó el pobre e imprudente papagayo al simio, que este le atrapó y le mató sin contemplaciones. Realmente era un animal sin solución ni porvenir, sin instrucción ni cultura. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, que este le atrapó y lo que creas necesario, La mafia de las crisis, de Sara Martínez. Se nos fue un veranito más y regresamos con el ánimo recogido al brazo por no gastarlo en el primer día de trabajo. Un verano que, exceptuando nuestras posibilidades económicas y sociales, ha continuado en un recalentamiento político donde cualquier situación había que redactarla entre aires mafiosos de crisis. La lectura de nuestro país comienza a despuntar, desgraciadamente, en una pirámide organizada por códigos de honor estrictos, desde lo que proteger los intereses partidistas, dejando una vez más a la gran mayoría social secuestrada en un mensaje electrocutante. Cada semana tiene su crisis sin precedentes, su ruptura nacional o su engaño masivo. Cada día nos desayunamos la adjetivación tortuosa del contrincante, sea del pelo que sea, por aquello de dejar las espadas bien afiladas apuntando a ese honor que parece solo replegar a unos cuantos. Una vez más, el contexto de las palabras vence al mensaje que debe medir el resultado de los objetivos. Otra vez, la casquería política sigue abrazando el titular en negrita, que olvida el derecho de informar para apuntarse al deber de propagar. Hace décadas, las crisis significaban cambios profundos y consecuencias importantes. Una renovación integradora que casi nace desde la necesidad de progresar como sociedad. Y de esas tenemos muchas, desde las económicas, donde la realidad nos marca un cambio estructural, hasta las medioambientales, donde los esfuerzos siguen siendo demasiado pobres para esta tierra herida por el ser humano. En todo momento de este nuevo estilo de la comunicación política, nos están vendiendo demasiada inmundicia con la que enterrar la voz pública de nuestra realidad. No somos solamente nosotros como país. Demasiada organización oscura en un mundo que parece agotar los argumentos para embelesarnos diariamente con la necesidad de seguir retroalimentando nuestra varidosa sabiduría. Somos el resultado de una clase política que se envalentona con sus siglas para desprestigiar al contrario. Seguimos nutriendo la profesionalidad del arte del periodismo con los bandos de siempre y jugamos al thrillerismo con las redes sociales que incrementan nuestra despótica opinión. El verano de 2024 no ha necesitado de las serpientes informativas que aparecían en algún momento para subir intensidad en las redacciones relajadas veraniegas. Nuestro tiempo vacacional ha seguido el murmullo delirante entre trances idílicos que podían esperar a una buena mariscada. Tal vez, como decía Will McAvoy en la serie The Newsroom, hemos dejado atrás una generación que luchaba por la inteligencia sin enfrentarnos y dividirnos por a quien habíamos votado en las últimas elecciones y tal vez es porque tuvimos la oportunidad de ser informados por grandes hombres y mujeres. Y aunque muchos ya lo ponen en duda, nuestra oportunidad para dejar de ser camorristas sigue estando en la obligación de desenmascarar demasiada mentira y acercar nuevamente la mirada crítica a nuestra propia opinión. Muchas gracias Sara. La semana que viene te estaremos esperando con mucho cariño. Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Del libro Cuentos Completos de Agatha Christie El espejo del muerto Capítulos 9, 10, 11 y 12 Capítulo 9 Aquella tarde Poirot había dirigido a Susana Cadwell solo una mirada superficial y ahora la examinó con más atención. Tenía un rostro inteligente, no demasiado hermoso, pero con un atractivo que hubiera envidiado más de una muchacha bonita. Sus cabellos eran magníficos e iba hábilmente maquillada. Pensó que sus ojos eran observadores. Después de algunas preguntas preliminares, el mayor Riddle dijo Ignoro lo íntimamente que usted conoce a la familia, señorita Cadwell. No les conozco en absoluto. Hugo consiguió que me invitaran. Entonces, ¿es usted amiga de Hugo Trent? Sí, esa es mi posición exacta. Amiga de Hugo. Susana Cadwell sonrió al pronunciar estas últimas palabras. ¿Lo conoce desde hace mucho tiempo? Oh, no, a la solo cosa de un mes. Hice una pausa antes de agregar. Voy camino de convertirme en su prometida. ¿Y la trajo aquí para presentarle a su familia? No, nada de eso. Lo llevamos muy en secreto. Solo vine para explorar el terreno. Hugo me dijo que esto era como una casa de locos y creí conveniente verlo por mí misma. Hugo, el pobrecillo, es un encanto, pero no tiene cerebro. Compreta. La posición era bastante crítica. Ni Hugo ni yo tenemos dinero. Y al vejo ser Gervasio, que era la principal esperanza de Hugo, se le había metido en la cabeza casarlo con Ruth. Hugo es un poco débil. Pudiera haberse venido a contraer ese matrimonio con idea de separarse más tarde. ¿Y esa idea no le parecía bien a usted, mademoiselle? Preguntó Poagot. Desde luego que no. Ruth pudiera haberse negado luego a divorciarse o algo por el estilo. Y me mantuve firme. No iría a la iglesia de St. Paul hasta que pudiera hacerlo con un ramo de lirios. De modo que vino a estudiar la situación por sí misma. Sí. Bien, exclamó Poagot. Pues desde luego Hugo tenía razón. Todos están locos. Excepto Ruth, que parece muy razonable. Tiene novio y es tan contraria a ese matrimonio como yo. ¿Se refiere al señor Burrers? ¿Burrers? Desde luego que no. Ruth no se enamora de una persona tan falsa como él. Entonces, ¿quién es el afortunado mortal? Susana Cadwell hizo una pausa que empleó en encender un pitillo y luego agregó. Será mejor que se lo pregunten a ella. Después de todo, no es asunto mío. El mayor Riddle preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que vio a ser Gervasio a la hora del té? ¿Le sorprendió su estado de ánimo? La muchacha encogióse de hombros. No más que de costumbre. ¿Qué hizo usted después del té? Estuve jugando al billar con Hugo. ¿No volvió a ver a ser Gervasio? ¿No? ¿Y qué me dice del disparo? Eso fue bastante extraño. Creí que había sonado el primer batintín y por eso acabé de vestirme precipitadamente. Y al salir de mi habitación creí oír el segundo batintín y me apresuré a bajar la escalera. La primera noche había llegado a cenar con un minuto de retraso y Hugo me dijo que estuve a punto de echar a pique nuestras esperanzas para convencer al viejo. De modo que casi corría. Hugo iba delante de mí y entonces sonó una extraña detonación y Hugo dijo que había sido el corcho de una botella de champaña. Pero Snell replicó, no, y de todas formas no creo que sonara en el comedor. La señorita Lingard creyó que el ruido venía de arriba, pero todos estuvimos de acuerdo en que debió ser una falsa explosión y entramos en el salón sin pensar más en ello. ¿No se le ocurrió ni por un momento que ser Gervasio pudo haberse pegado un tiro? Preguntó Poagot. Y yo le pregunto, ¿por qué iba a pensar semejante cosa? El viejo parecía disfrutar bastante de la vida. Nunca hubiese imaginado que hiciera una cosa así. Ni puedo imaginar por qué lo hizo, aunque supongo que porque estaba loco. Una infortunada ocurrencia. Mucho. Para Hugo y para mí. Supongo que no le habrá dejado nada, o casi nada. ¿Quién se lo ha dicho? Hugo lo supo por el viejo Forbes. Bien, señorita Cadwell. El mayor Riddle hizo una pequeña pausa. Creo que eso es todo. ¿Cree que la señorita Chimenez Wu se encontrará dispuesta a bajar para hablar con nosotros? Creo que sí. Iré a decírselo. Poagot intervino. Un momento, mademoiselle. ¿Ha visto esto antes? Le mostró el lapicero en forma de bala. Oh, sí. Lo vi esta tarde cuando jugábamos al bridge. Creo que pertenece al coronel Berry. ¿Se lo llevó al terminar el juego? No tengo la menor idea. Gracias, mademoiselle. Eso es todo. Bien, avisaré a Ruth. Ruth Chimenez Wu entró en la habitación como una reina. Sus colores eran vivos y llevaba la cabeza ligeramente erguida, pero sus ojos, igual que los de Susana Cadwell, eran observadores. Su vestido era el mismo que le vio Poagot a su llegada, de un tono melocotón muy pálido. En el hombro llevaba prendida una rosa color salmón que antes estaba fresca y luzana y ahora comenzaba a marchitarse. Y bien, dijo Ruth, siento muchísimo molestarla, comenzó a decir el mayor Riedel. Claro que tiene que molestarme, igual que a todo el mundo. Aunque yo no puedo ayudarle. No tengo la más ligera idea de por qué se mató el viejo. Todo lo que puedo decirles es que nunca hubiera esperado de él semejante cosa. Observó algo anormal en él, estaba deprimido, extremadamente excitado, algo que se saliera de lo normal. No creo, no me fijé. ¿Cuándo lo vio por última vez a la hora del té? ¿No fue a su despacho más tarde? Preguntó Poagot. No, la última vez que le vi fue en esta habitación, ahí, sentado. Indicó una silla. Ya, ¿ha visto alguna vez este lápiz, mademoiselle? Es del coronel Berry. Lo ha visto últimamente, la verdad, no recuerdo. ¿Sabe usted si hubo algún desacuerdo entre ser Gervasio y el coronel Berry? ¿Se refiere acerca de la compañía de sucedáneo de la goma? Sí, creo que sí. Estaba furioso por esa cuestión. Tal vez creía que le habían estafado. Ruth encogióse de hombros. No entendía nada de negocios. Poagot dijo. ¿Puede hacerle una pregunta, mademoiselle? Una pregunta, un tanto impertinente, desde luego. Es esta. ¿Siente usted que su padre haya muerto? Claro que sí. Le miró esta añada. No me gusta llorar, pero le echaré de menos. Quería al viejo. Así es como le llamamos Hugo y yo. El viejo. ¿Sabe? Como en las antiguas tribus patriarcales. Suena un tanto irrespetuoso, pero en realidad, tras esa palabra se esconde mucho afecto. Claro que era el ser más testarudo e insoportable que ha existido nunca. Me interesan sus palabras, mademoiselle. El viejo tenía el cerebro de un mosquito. Siento tener que decirlo, pero es cierto. Era incapaz de realizar ningún trabajo cerebral. Aparte de esto, era todo un carácter. Valiente como el que más. Capaz de ir al polo o batirse en duelo. Siempre pensé que se pavoneaba tanto porque sabía que no tenía inteligencia. Cualquiera podía engañarle. Pogot socó la carta de su bolsillo. Lea esto, mademoiselle. Él le obedeció y luego se la devolvió. De modo que es esto lo que le ha traído aquí. ¿Le sugiere alguna cosa? No, meneó la cabeza. Probablemente es bien cierto. Cualquiera pudo robarle. Johnny dice que el último encargado que hubo antes que él le manejaba como un monigote. ¿Comprendan? El viejo era tan grande y magnífico que nunca descendía a comprobar los pequeños detalles. Era una tentación para los brigones. Usted le pinta de una manera muy distinta la opinión general, mademoiselle. Oh, bueno. Tenía un buen camuflaje. Banda, mi madre, le respaldaba en todo. Él era tan feliz creyéndose un ser todopoderoso. Por eso, en cierto sentido, me alegro de que haya muerto. Ha sido lo mejor para él. No lo comprendo, mademoiselle. Cada día estaba peor, dijo Ruth con pesar. Hubieran tenido que acabar por encerrarle. La gente comenzaba a hablar de ello. ¿Sabía usted que estaba preparando un testamento según el cual usted solo heredaría su dinero de casarse con el señor Trenn? Ruth exclamó. Eso es absurdo. De todas formas, creo que no sería aceptado por la ley. Estoy segura de que no se puede obligar a la gente a casarse con quien uno disponga. Si hubiera llegado a firmar ese testamento, habría usted cumplido las condiciones, mademoiselle. La muchacha se sobresaltó. Yo, yo, se interrumpió y por espacio de un par de minutos permaneció contemplando su zapato oscilante del que se desprendió una pequeña porción de barro seco que cayó sobre la alfombra. De pronto, Ruth Cheminis Hall dijo, espere, y salió corriendo de la habitación regresando casi inmediatamente con el capitán Lake. De todas maneras, iban a descubrirlo, dijo casi sin aliento. Será mejor que lo sepan desde ahora. John y yo nos casamos en Londres hace tres semanas. Capítulo 10 Es una gran sorpresa, señorita Chimenez-Goh. Señora Lake, ¿qué debiera decir? Dijo el mayor reader. ¿No estaba enterado nadie de su matrimonio? No. Lo mantuvimos en secreto, aunque a John no le agradaba mucho. Yo, yo sé que parece un mal sistema de hacer las cosas, replicó Lake. Debí de haber sido directamente hablar con Sergio Gervasio. Ruth le interrumpió. Y decirle que querías casarte con su hija para que te hubiera dado un golpe en la cabeza y probablemente me hubiera desheredado. Esta casa se hubiera convertido en un infierno y nos hubiera afeado nuestro comportamiento. Créeme, mi sistema era mejor. Cuando una cosa está hecha, hecha está. Se hubiera enfadado. Pero al fin nos hubiese dado la razón. Lake ofrecía un aspecto compungido. Pagod preguntó. ¿Cuándo pensaba comunicárselo a Sergio Gervasio? Estaba preparando el terreno, respondió Ruth. Últimamente se había mostrado más receloso con respecto a John y a mí, de modo que simulé dirigir mis atenciones a Guthrie. Me figuré que luego, al saber que estaba casada con John, le resultaría casi un alivio. ¿Había alguna persona enterada de este matrimonio? Sí, al fin se lo dije a banda. Quería tenerla de mi parte. ¿Y lo consiguió? Sí. Ella no era partidaria de que me casara con Hugo. Porque somos primos, según creo. Pensaba que la familia tenía ya demasiados miembros anormales para aumentarla con niños completamente idiotas. Claro que eso es bastante absurdo, puesto que yo solo soy hija adoptiva. Creo que soy la hija de un primo muy lejano. ¿Estás segura de que Sergio Gervasio no sospechaba la verdad? Sí. Poagot dijo, ¿eso es cierto, Capitán Lake? ¿Estás seguro de que durante la entrevista que sostuvo esta tarde con Sergio Gervasio no se mencionó ese asunto? Sí, señor. Hay cierta evidencia, Capitán Lake, que prueba que Sergio Gervasio estaba muy excitado después del rato que estuvo con usted. Y que habló un par de veces del deshonor de la familia. No se habló del asunto, replicó Lake palideciendo. ¿Fue esa la última vez que vio a Sergio Gervasio? Sí, ya se lo he dicho. ¿Dónde estaba usted a las ocho y ocho minutos de esta tarde? ¿Dónde estaba? En mi casa. Al final del pueblo, a media milla de distancia. ¿No vino a Hamburg-Clés a esa hora? No. Poagot se volvió hacia la muchacha. ¿Dónde estaba usted, Mademoiselle, cuando su padre se suicidó? En el jardín. ¿En el jardín? ¿Oyó el disparo? Sí, pero no le presté especial atención. Creí que sería alguien que cazaba conejos. Aunque recuerdo que me pareció que había sonado muy cerca. ¿Por dónde volvió a entrar en la casa? Entré por ese ventanal. Con un movimiento de cabeza, Ruth indicó el que estaba a sus espaldas. ¿Había alguien aquí? No, pero Hugo, Susana y la señorita Lingard entraron casi inmediatamente. Hablaban de disparos, crímenes y demás. Ya, dijo Poagot. Sí, creo que ahora lo veo. El mayor Riedel dijo en tono indeciso. Bien, gracias. Creo que de momento eso es todo. Ruth y su esposo abandonaron la estancia. ¿Qué diablos? Comenzó a decir Riedel terminando descorazonado. Cada vez resulta más difícil dar con una pista definitiva. Poagot asintió. Había recogido el pedacito de barro seco desprendido de zapato de Ruth y lo contemplaba pensativo. Es como el espejo roto de la pared, dijo. El espejo del muerto. Cada nuevo dato nos muestra alguna faceta distinta del difunto. Le vemos reflejado a través de todos los puntos de vista imaginables. Pronto tendremos una imagen completa. Y levantándose, arrojó al cesto de los papeles el pedacito de barro seco. Voy a decirle una cosa, amigo mío. La clave de todo este misterio está en el espejo. Vaya al despacho y mírelo usted mismo, si es que no me cree. El mayor Riedel dijo en tono resuelto. Si es un crimen, a usted le corresponde probarlo. Si me pregunta a mí le diré que se trata de un suicidio sin la menor duda. ¿Se fija usted en que esa joven dijo que el encargado anterior había estado robando a ser Gervasio? Apuesto a que Leigh contó ese cuento para sus propios fines. Probablemente estaría haciendo lo mismo. Ser Gervasio debió sospechar y envió a buscarle a usted porque no sabía hasta dónde habían llegado las relaciones entre Leigh y Rod. Luego, esta tarde, le dijo que se habían casado y eso desmoralizó totalmente a ser Gervasio. Era demasiado tarde para hacer nada y decidió huir para siempre de todo. La verdad es que su cerebro nunca estuvo muy equilibrado. En mi opinión, eso es lo que ocurrió. ¿Qué tiene que decir en contra? Pagot se situó en el centro de la estancia. ¿Qué tengo que decir? Esto. No tengo nada que objetar contra su teoría. Pero no llégalo bastante lejos. Hay ciertas cosas que no las ha tenido usted en cuenta. Como, por ejemplo, los diversos estados de ánimo de ser Gervasio en el día de hoy. El hallazgo del lápiz del coronel Berry. La declaración de la señorita Cadwell, que es muy importante. La de la señorita Lingard, en cuanto al orden en que fueron bajando a cenar. La posición de la butaca de ser Gervasio cuando fue encontrado. La bolsa de papel que había contenido naranjas. Y por último, la más importante, el espejo roto. El mayor Riddle se sobresaltó. ¿Va usted a decirme que todo ese galimatías tiene sentido? Hércules Pagot repuso sin elevar la voz. Espero que lo tenga. Mañana. Capítulo 11 Hércules Pagot despertóse a la mañana siguiente poco después de amanecer. Le habían destinado el dormitorio situado al lado este de la casa. Saltando de la cama, dirigióse a la ventana y abriendo el postigo, comprobó satisfecho que había salido el sol y que hacía un tiempo espléndido. Comenzó a vestirse con la meticulosidad acostumbrada y una vez terminada su toalette, arrebujose en un grueso abrigo y se ciñó al cuello una bufanda. Luego, saliendo de puntillas de su habitación, dirigióse por la casa silenciosa hasta el salón, desde donde, tras abrir uno de los ventanales, salió al jardín. El sol empezaba a disipar la neblina precursora de una mañana espléndida. Hércules Pagot anduvo por la terraza que rodeaba la casa hasta llegar ante los ventanales del despacho de Ser Gervasio, donde hizo alto para contemplar la escena. Inmediatamente después de los ventanales había una franja de hierba que corría paralela a la casa y luego un gran arriate de plantas. Las margaritas estaban espléndidas. Delante hallábase el camino enlosado donde se encontraba Pagot. La franja de césped iba desde la casa a la terraza. Pagot la estuvo examinando cuidadosamente y luego meneó la cabeza antes de dedicar su atención a los lados del arriate. En la parte derecha, distinguiéndose precisamente sobre la tierra blanda, veíanse huellas de pisadas. Mientras se inclinaba sobre ellas con el ceño funcido, oyó un ruido que le hizo volver la vista rápidamente. Se había abierto una ventana y pudo contemplar una cabeza de cabellos rojos. Enmarcado en aquella oreola rojiza, pide un brillo inteligente de Susana Cagwell. ¿Qué está usted haciendo a estas horas, señor Pagot? ¿Investigando? Pagot inclinóse con la mayor corrección. Buenos días, mademoiselle. Sí, dice usted bien. Está usted contemplando a un detective. A un gran detective, permítame la inmodestia, en plena investigación. Susana le abrió a cabeza. Lo escribiré en mi diario, comentó. ¿Puedo bajar a ayudarle? Estaré encantado. Primero creí que era usted un ladrón. ¿Por dónde ha salido? Por el ventanal del salón. Dentro de un minuto estaré con usted. Y cumplió su palabra. Al parecer, Pagot se encontraba exactamente en la misma posición que antes. Se ha despertado muy temprano, mademoiselle. La verdad es que no he dormido muy bien. Y empezaba a sentir esa sensación desesperada que se experimenta a las cinco de la mañana. No es tan temprano como eso. Pues lo parece. Ahora superdetective puede decirme lo que está mirando. Pues estas huellas, mademoiselle. Vaya, son cuatro. Continúa Pagot. Mire, voy a indicárselas. Dos que van en dirección del ventanal. Y dos en dirección contraria. ¿De quién son? ¿El jardinero? Mademoiselle, mademoiselle. Estas huellas han sido hechas por un zapatito femenino y de tacón alto. Mire, convénzase. Le ruego que pise en la tierra al lado de ellas. Susana vació un instante, pero al fin colocó su pie en el lugar indicado por Pagot. Llevaba unos zapatos de tacón alto de piel color castaño oscuro. ¿Ven? La suya es casi de la misma medida. Casi, pero no igual. Estas otras están hechas por un pie bastante más grande que el suyo. Quizá por la señorita Chiminesguo. La señorita Linga. O Lady Chiminesguo. No. Lady Chiminesguo tiene el pie más pequeño. Las mujeres de antes lo tenían así. Quiero decir que en aquellos tiempos procuraban tenerlo. Y la señorita Linga siempre lleva zapatos planos. Entonces, ¿dónde la señorita Chiminesguo? Ah, sí. Recuerdo que me dijo que ayer tarde estuvo en el jardín. ¿Seguimos investigando? Preguntó Susana. Pues claro. Ahora iremos al despacho de ser Gervasio. Abrió la marcha y Susana Cadwell avanzó tras él. La puerta seguía colgando medio arrancada y la habitación estaba igual que la noche anterior. Pagot descorrió las cortinas para que entrase la luz del día. Estuvo contemplando el arriate un par de minutos y al cabo dijo. Supongo, madmo, a ser que usted no habrá tenido amistad con ladrones. Susana Cadwell meneó la cabeza con pesar. Temo que no, me siepo agot. El primer inspector tampoco tiene la ventaja de haber intimado con ellos. Sus relaciones con las clases delincuentes han sido siempre estrictamente oficiales. Yo soy distinto. En cierta ocasión tuve una charla muy interesante con un ladrón. Me contó cosas sorprendentes acerca de los ventanares de este tipo. Un juego que puede emplearse cuando el pestillo está lo suficientemente flojo. Y mientras hablaba accionó la manija, de modo que la barra central se soltase, permitiendo que Pagot tirara de las dos puertas del ventanal para abrirlo. Una vez hecho esto volvió a cerrar, sin girar la manija, de modo que la barra no se encajase. Soltó la manija, aguardó un instante y luego descargó un fuerte golpe en el centro de la barra, haciendo que, debido a la vibración producida por el golpe, se deslizara en su agujero. Al mismo tiempo que la manija volvía a su sitio. ¿Ve usted, mademoiselle? Creo que sí. Susana se había puesto pálida. El ventanal ahora está cerrado. Es imposible entrar en una habitación estando cerrado el ventanal, pero es posible salir de ella, cerrar las puertas desde fuera, darle un golpe como yo he hecho, de modo que la barra baje hasta introducirse en el agujero del suelo, haciendo girar la manija. Entonces queda herméticamente cerrado y cualquiera al verlo diría que había sido cerrado por dentro. ¿Es eso? La voz de Susana tembló un tanto. ¿Es eso lo que ocurrió anoche? Me parece que sí, mademoiselle. No creo una palabra. Dijo realmente con violencia. Pagot no replicó. Fue hasta la chimenea desde donde se volvió para decirle, mademoiselle, la necesito como testigo. Ya tengo otro, el señor Trent. Me vio recoger un pedacito de cristal ayer noche y le hablé de él. Yo lo dejé donde estaba para que lo viera la policía. Incluso dije al primer inspector lo importante que era el espejo roto, pero no supo captar mi indirecta. Ahora usted es testigo de que se coloca este pedacito de cristal sobre el cual ya llamé la atención del señor Trent. Recuérdelo, en un sobrecito. Así, unió la acción a la palabra. Y escribo en él, así lo cierro. ¿Es usted testigo, mademoiselle? Sí, pero ignoro lo que significa. Pagot dirigióse al otro lado de la habitación y de pie detrás de la mesa, escritorio, estuvo contemplando el espejo roto que había en la pared, frente a él. Voy a decirle lo que significa, mademoiselle. Si usted hubiera estado aquí ayer noche, mirando ese espejo, hubiese podido ver cómo se cometía el crimen. Capítulo 12 y último Por primera vez en su vida, Ruth Chivenico, ahora Ruth Lake, bajó a tiempo para desayunarse. Hércules Poagot se encontraba en el vestíbulo y se apartó ceremoniosamente a un lado para cederle el paso. Tengo que hacerle una pregunta, mademoiselle. Sí, ayer noche estuvo usted en el jardín. ¿Visó usted el arriate que hay ante el ventanal del despacho de Sergio Gervasio? Ruth te miró extrañada. Sí, dos veces. Ah, dos veces. ¿Cómo dos veces? La primera estaba cogiendo margaritas. Eso fue a eso de las siete. ¿No es una hora un poco rara para coger flores? Sí, en verdad lo es. Había arreglado las flores ayer por la mañana, pero después del té, Banda dijo que las que había encima de la mesa del comedor no eran lo bastante frescas. A mí me parecieron bien y por eso no las había cambiado. Pero su madre le pidió que las cambiara. ¿Es así? Sí. De modo que salía antes de las siete. Las corté de esa parte del arriate porque casi nadie va por allí y no importa estropear el efecto. Sí, sí, pero... ¿Y la segunda vez? Usted dijo que fue dos veces. Eso fue poco antes de cenar. Me habían caído una gota de brillantina en el vestido, precisamente en el hombro. No quise molestarme en cambiarme y ninguna de las flores artificiales que tengo iban bien con el amarillo de mi traje. Recordé haber visto una rosa cuando estaba cogiendo las margaritas. De modo que fui a cortarla y me la prendí en el hombro. Oagot asintió lentamente con la cabeza. Sí, recuerdo que ayer noche llevaba usted una rosa. ¿A qué hora fue a cortarla, madame? La verdad, no lo sé. Pero es esencial, madame. Piense. Haga memoria. Ruth frunció lentecejo. No puedo precisarlo, dijo al fin. Debió ser... Oh, claro. Debió ser a eso de las ocho y cinco. Cuando iba a entrar en la casa oí sonar el batintín y luego aquella extraña detonación. Iba deprisa porque creía que era el segundo batintín y no el primero. Ah, de modo que usted pensó que era el segundo. ¿Y no trató de abrir el ventanal mientras estuvo en el arriate? Pues a decir verdad, sí. Pensé que tal vez estuviera abierto y por allí hubiese adelantado camino, pero estaba cerrado. Así queda todo explicado. La felicito, madame. Ella le miró extrañada. ¿Qué quiere usted decir? Que tiene explicación para todo. Para las huellas de sus zapatos, el pedacito de barro pegado a la suela y sus huellas dactilares encontradas en la parte exterior del ventanal. Todo muy conveniente. Antes de que Ruth pudiera contestar, la señorita Lingard bajó corriendo la escalera con las mejillas arreboladas y se sorprendió un tanto al ver a Poagot y Ruth juntos. Le ruego me perdonen, dijo. ¿Ocurre algo? Ruth replicó furiosa. Creo que el señor Poagot se ha vuelto loco. Y dando media vuelta, dirigióse al comedor mientras la señorita Lingard volvió su rostro asombrado hacia Poagot. Después del desayuno, le dijo, se lo explicaré. Me gustaría que se reunieran todos a las 10 en el despacho de Ser Gervasio y repitió su petición al entrar en el comedor. Susana Cadwell le dirigió una mirada rápida, desviándola luego para fijarla en Ruth. Hugo dijo. ¿Eh? ¿Qué es lo que pretende? Susana le dio un codazo y él se cayó obediente. Cuando el desayuno hubo terminado, Poagot se puso en pie para dirigirse a la puerta desde la que se volvió sacando un reloj anticuado. Son las 10 menos 5. Dentro de 5 minutos, en el despacho. Poagot miró a su alrededor y estuvo contemplando el círculo de rostros interrogantes. Todo el mundo estaba allí con una sola excepción y en aquel preciso momento la excepción hizo acto de presencia. Lady Chimines Goh penetró en la estancia con pasos suave y lánguido. Parecía enferma y demacrada. Poagot le acercó una butaca que ella ocupó, mas al alzar la vista y ver el espejo roto, estremecióse e hizo lo posible por ladear un poco su asiento. Gervasio está aún aquí, dijo en tono casual. ¡Pobre Gervasio! Ahora pronto estará libre. Poagot carraspeó antes de anunciar. Les he pedido que vinieran aquí para que pudiesen conocer los hechos verdaderos del suicidio de ser Gervasio. Fue el destino, dijo Lady Chimines Goh. Gervasio era fuerte, pero la fatalidad lo fue aún más. El coronel Berry inclinóse un poco hacia adelante. Banda, querida. Sonriendo, le tendió su mano que él tomó entre las suyas mientras ella decía suavemente, «Eres un consuelo, Ned». Ruth dijo en tono irritado, «¿En pos de entender que he averiguado definitivamente la causa del suicidio de mi padre, señor Poagot?». El detective me neó la cabeza. «No, madame». «Entonces, ¿a qué viene ese galimatías?». Poagot replicó sin inmutarse. «Ignoro la causa del suicidio de ser Chimines Goh». Porque el ser Gervasio Chimines Goh no se suicidó. No se quitó la vida, puesto que le asesinaron. ¿Asesinado? ¿Asesinado? ¿Asesinado?». Varias voces repitieron la palabra y todos los rostros volvieron hacia él sobresaltados. Lady Chimines Goh alzando los ojos exclamó, «¿Asesinado?». ¡Oh, no! Y venía la cabeza de un lado a otro. «Asesinado», ha dicho usted. Era Hugo quien había hablado. Imposible. No había nadie en la habitación cuando entramos. La ventana estaba cerrada, la puerta también y la llave la tenía mi tío en el bolsillo. ¿Cómo pudieron matarle? Sin embargo, le asesinaron. «Y el asesino escapó por el agujero de la cerradura, supongo», dijo el coronel Berry en tono escéptico. «¡O voló por la chimenea!». El asesino, dijo Poagot, salió por el ventanal. «Ahora voy a demostrarle cómo». Y repitió las maniobras del ventanal. «¿Lo ven? Así es como lo hizo». Desde el primer momento no me pareció probable que Sergio Gervasio se hubiera suicidado. Había dado siempre muestras de egomanía y un hombre así no se quita la vida. Y hay otras muchas cosas. Aparentemente, antes de morir, Sergio Gervasio se había sentado ante su escritorio para escribir «Lo lamento» ante un ajo de papel y luego se pegó un tiro. Pero antes de hacerlo, por una u otra razón, varió la posición de su butaca, volviéndola de modo que quedara al lado del escritorio. ¿Por qué? Tenía que haber una explicación. Y comencé a ver la luz cuando descubrí un pedacito diminuto de cristal pegado en una de esas pesadas estatuillas de bronce. Me pregunté cómo era posible que aquel pedacito de espejo roto hubiera llegado hasta allí y se me ocurrió una explicación. El espejo no había sido roto por la bala, sino por haber sido golpeado con la pesada figura de bronce. Aquel espejo había sido roto con toda intención. ¿Pero por qué? Volví al escritorio y miré la butaca. Sí, entonces lo comprendí. Todo estaba equivocado. Ningún suicida cambia su asiento de lugar, se inclina hacia uno de sus lados y se pega un tiro. Todo fue dispuesto de aquella manera para que pareciese un suicidio. Y ahora llegamos a algo muy interesante. La declaración de la señorita Cadwell. La señorita Cadwell dijo que bajó corriendo porque creyó haber oído el segundo batintín. Es decir, pensó que ya había sonado el primero. Ahora, fíjense bien. Si Sergio Gervasio estaba sentado ante su mesa en forma normal cuando le dispararon, ¿a dónde hubiera ido la bala? Viajando en línea recta hubiera salido por la puerta si estaba abierta y hubiera dado en el batintín. ¿Comprenden ahora la importancia de la declaración de la señorita Cadwell? Nadie más había oído el primer batintín, pero es que su habitación está precisamente encima de esta y se encontraba en la mejor situación para oírlo. ¿Recuerdan que fue solo una nota? No cabía la posibilidad de que Sergio Gervasio se hubiera pegado un tiro. Un muerto no puede levantarse, cerrar la puerta con llave y colocarse en una posición conveniente. Otra persona era la responsable y por lo tanto no fue suicidio sino asesinato. Alguien cuya presencia fue fácilmente aceptada por Sergio Gervasio y que estaba de pie a su lado hablando con él. Sergio Gervasio tal vez estaba escribiendo. El asesino acercó la pistola al lado derecho de su cabeza y disparó. El crimen se ha realizado. Entonces, a trabajar deprisa. El asesino se calza unos guantes, cierra la puerta y coloca la llave en el bolsillo de Sergio Gervasio. Pero, ¿y si alguien ha oído la nota del batiente? Entonces, se sabría que la puerta estaba abierta y no cerrada cuando se efectuó el disparo. Así que, cambia de posición la butaca, coloca la pistola en la mano del difunto y entonces rompe el espejo adrede. Enseguida, el asesino sale por el ventanal que luego cierra como les he demostrado y pisa, no en la hierba sino en el arriate donde sus huellas puedan ser disimuladas más tarde. Luego, da la vuelta a la casa y penetra en el salón. Hizo una pausa y luego continuó. Solo había una persona en el jardín cuando sonó el disparo, la misma que dejó sus pisadas en el arriate y sus huellas dactilares en la parte exterior del ventanal. Se aproximó a Ruth. Y usted tenía un motivo, ¿verdad? Su padre estaba enterado de su matrimonio secreto y estaba dispuesto a deseredarla. ¡Es mentira! La voz de Ruth sonó clara y enojada. En esa historia no hay una sola palabra de verdad. ¡Es mentira desde el principio al final! Las pruebas contra usted son muy fuertes, madame. Es posible que un jurado la crea o no. No tendrá que enfrentarse con un jurado. Todos se volvieron a mirar sobresaltados. La señorita Lingard se había puesto en pie con el rostro alterado y temblando como una azogada. Yo le maté, lo confieso. Tenía mis razones. Yo... Yo había estado esperando algún tiempo. El señor Pogot tiene razón. Le seguí hasta aquí. Antes había cogido la pistola del cajón. Me puse a su lado hablándole del libro y disparé. Eso fue poco antes de las ocho. La bala dio en el batintín. Nunca imaginé que pudiera atravesarle la cabeza. No había tiempo para salir a buscarla. Cerré la puerta y puse la llave en el bolsillo. Luego di vuelta a la silla. Rompí el espejo y después de escribir Lo lamento en un pedazo de papel salí por el ventanal cerrándolo del modo que les ha demostrado el señor Pogot. Pasé por encima de la riante pero luego hice desaparecer mis huellas con un rastrillo que había dejado preparado. Después fui al salón donde había dejado el ventanal abierto. Ignoraba que Ruth había salido por allí. Debió ir hacia la parte delantera de la casa mientras yo iba a la de atrás. Tuve que esconder el rastrillo en el cobertizo. Esperé en el salón hasta que oí que alguien bajaba la escalera y que Snell iba a tocar el batintín y entonces miró a Pogot. ¿No sabe lo que hice entonces? Sí que lo sé. Encontró la bolsa en el cesto de los papeles. Fue una idea muy ingeniosa. Hice a ustedes lo que les encanta a los niños. Hichó la bolsa de aire y luego la hizo estallar. Después la arrojó a la papelera y salió corriendo al vestíbulo. De este modo establecía la hora del clima y una coartada para sí misma. Pero no había una cosa que le inquietaba. No había tenido tiempo de recoger la bala. Debía estar cerca del batintín y era esencial que la encontrasen en el despacho cerca del espejo. Ignoro cuando se le ocurrió la idea de apoderarse del lápiz del coronel Berry. Fue precisamente entonces, explicó la señorita Lingard, cuando todos entramos en el salón. Me sorprendió ver a Ruth en la habitación. Comprendí que debía de llegar del jardín y que entró por el ventanal. Entonces vi el lápiz del coronel Berry sobre la mesa del bridge y lo escondí en mi bolso. Si luego alguien me veía recoger la bala, podría decir que había sido el lápiz. A decir verdad, creí que nadie me había visto cogerla. La dejé caer junto al espejo mientras ustedes miraban el cadáver. Y cuando usted sacó a relucir este tema me alegré de haber pensado en recoger el lápiz. Sí, fue muy lista. Me despistó por completo. Mi temor era que alguien hubiera oído el verdadero disparo, pero sabía que todos estaban en sus habitaciones vistiéndose para la cena y por lo tanto tendrían las puertas cerradas. Los criados estaban en sus dependencias. La señorita Cadwell era la única que tal vez lo oyera y sin duda pensaría que era una falsa explosión. Lo que oyó fue el batintín. Creí que todo había salido sin el menor tropiezo. El señor Fobbs dijo despacio y en tono solemne. Es una historia extraordinaria. Parece que no tenía motivos. La señorita Linga replicó con voz clara. Había una razón. Y agregó en tono fiero. Avisen a la policía. ¿A qué están esperando? O algo dijo sin alterarse. ¿Quieren hacer el favor de desalojar la habitación? Señor Fobbs telefoné al mayor reader. Yo me quedaré aquí hasta que llegue. Poco a poco todos fueron desfilando mientras volvían sus rostros extrañados y sorprendidos a la cintura erecta y delgada de cabellos grises cuidadosamente peinados. Ruth fue la última en marcharse y permaneció dudando en la puerta. No lo comprendo. Dijo enojada desafiante y mirando por Ruth. Hace un momento usted pensaba que había sido yo. No, no. Poco a poco movió la cabeza. No, nunca lo pensé. Ruth salió de la habitación muy lentamente. Poco a poco quedó a solas con aquella mujer de mediana edad menuda y pulcra que había confesado ser autora de un crimen tan inteligentemente planeado y cometido con tanta sangre fría. No, dijo la señorita Lingard. Usted no pensó que hubiera sido ella. La acusó para hacerme hablar. ¿No es cierto? Poco a God asintió con un gesto. Mientras esperamos, dijo la señorita Lingard. ¿Puede usted decirme lo que hizo sospechar de mí? Varias cosas. En primer lugar su propia declaración con respecto a ser Gervasio. Un hombre orgulloso como él no hubiera hablado mal de su sobrino a un extraño. Usted quiso robustecer la teoría del suicidio. Incluso llegó a insinuar que la causa de su muerte fue algún disgusto relacionado con Hugo Tren. Eso también era algo que ser Gervasio no hubiera admitido nunca ante un extraño. Luego el objeto que usted recogió en el recibidor y el hecho muy significativo de no mencionar que Ruth al entrar en el salón lo hizo por el ventanal. Luego encontré la bolsa de papel. Un objeto que no era propio encontrar en la papelera del salón en una casa como Hamburg Lash. Usted era la única persona que estaba en el salón cuando oyó la detonación. Ese tuco indicaba a una mujer. Es un truco casero. De modo que todo encajaba. Su interés por hacer que sospechara de Hugo y no de Ruth el mecanismo del crimen y su móvil. La mujer de cabellos grises siguió. ¿Lo conoce? Creo que sí. La felicidad de Ruth. Ese fue su móvil. Imagino que debió verla con John Lay y lo que había entre ellos y luego como tenía acceso a los papeles de ser Gervasio dio con el borrador de su último testamento. Ruth no heredaría a menos que se casara con Hugo Tren. Eso la decidió a tomar la justicia por su mano aprovechándose de la circunstancia de que ser Gervasio me había escrito. Probablemente vio la copia de esa carta. Ignoro qué sentimiento de temor o sospecha hizo que me escribiera. Es posible que sospechara que Barrett o Lake le estafaban sistemáticamente y su incertidumbre en cuanto a los sentimientos de Ruth le decidió a buscar un investigador privado. Usted se aprovechó de ello y preparó la escena para el suicidio basando su relato en que ser Gervasio estaba muy preocupado por algo relacionado con Hugo Tren. Usted me envió un telegrama y dijo que ser Gervasio había comentado que llegaría demasiado tarde. La señorita Linga dijo furiosa Gervasio Chívenez Go era un brimón un pedante y un charlatán no iba a permitir que destrozara la felicidad de Ruth. Hugo preguntó sin alterarse Ruth ¿es hija suya? Sí, es mi hija. Había pensado en ella muchas veces. Cuando vi que ser Gervasio Chívenez Go necesitaba que le ayudasen a escribir la historia de la familia aproveché la oportunidad. Sentía deseos de ver a mí a mi hija. Sabía que Lady Chívenez Go no iba a reconocerme. Han pasado muchos años entonces yo era joven y bonita y ahora llevo otro nombre. Además Lady Chívenez Go es demasiado ambigua para recordar nada con precisión. Ella me agradaba pero odiaba al resto de la familia. Me trataban como un perro y ahí estaba Gervasio dispuesto a arruinar la vida de Ruth con su orgullo y su tontería y ella será feliz si no sabe nunca quién soy. Era una súplica. Pagot señor Pagot le preguntó en tono de reto Madame supe que usted no podría haberlo hecho por las margaritas. ¿Las margaritas? No comprendo. Madame sólo había cuatro huellas en la hierba dos que iban y dos que venían. Si hubiera estado cortando flores tendría que haber dejado muchas más lo cual significaba que entre su primera visita y la segunda alguien había borrado las demás. Cosa que sólo pudo hacerle el culpable y puesto que sus huellas no fueron borradas no era usted la culpable. Quedaba automáticamente eliminada. El rostro de Ruth se iluminó. Oh ya comprendo. Supongo que le parecerá a usted extraño pero siento compasión por esa pobre mujer. Al fin y al cabo confesó para evitar que me detuvieran a mí o por lo menos eso he creído. Eso fue noble en cierto sentido. Me disgusta pensar que va a ser juzgada por un crimen. Pagot dijo en tono amable no se preocupe no llegarán a juzgarla. El doctor me ha dicho que está muy enferma del corazón y que no vivirá muchas semanas. Lo celebro. Ruth arrancó una flor de azafrán y la acercó a su mejilla. Pobre mujer quisiera saber por qué lo hizo. curiosidades y más ¿Sabías qué? Pues en este momento de la voz silenciosa aprenderemos muchas cosas. El libro Las 101 cagadas del español de María Irafusta 28 Espúrio un vulgarismo de prestigio. Decir espúrio por espúrio es una incorrección antigua y prestigiosa porque data del siglo XVII y sigue todavía muy vigente a pesar de que la RAE siga clamando al cielo. La palabra castellana espúrio usada muy probablemente por primera vez por Alfonso X el sabio en sus partidas proviene del latín espurius y significa hijo ilegítimo bastardo y su delitado su derivado falso falto de autenticidad. Esta incorrección detectada por el etimólogo Joan Corominas en el año 1604 ha revoloteado en el aire de muchos auditorios después de salir de labios de grandes políticos e intelectuales y se ha posado para siempre en algunos diccionarios así como en textos de autores como López de Vega Bolívar Umbral etc. El propio Lázaro Carreter en un acto de humildad llegó a confesar haber cometido la falta en alguna ocasión. Fue precisamente él quien ofreció una explicación para este error que surge por otra corrección al intentar mejorar una terminación urio tenida por vulgar y restaurar el vocablo a una supuesta e irreal forma originaria a la que pertenecerían también formaciones como sulfúrio o purpúrio. Es un consuelo saber que los muy leídos también se equivocan. Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper su armonía. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Haciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días tío buenos días José ya viene la feria que recuerdos más bonicos lo bien que lo pasábamos cuando nos daban nuestros padres unos duros y nos íbamos a montar en los coches de choque o en el látigo comer algodón de azúcar o patatas fritas que cara se te pone es que luego la romería toda Murcia y alrededores a acompañar a la virgen hasta su santuario y el recorrido en que ponían puestos con rivueltos carreteros y galletitas de coco y regalado que era lo mejor y tirar ciquitraques ¿eso qué es lo que es? ¿tracas? ¡ah! metía en unos turríos habla claro lo hago pero en nuestro lenguaje no lo cambio por nada lo propio propio es ni más más ni más menos pues eso vamos al balcón vamos vamos relatos de terror y misterio en la medianoche historias para no dormir o para tener pesadillas o simplemente para pensar son relatos a media voz y a media luz ahora apaga la luz cierra los ojos y escucha solo mi voz eso es así solo mi voz cierra los ojos no me hagas trampa ¿me acompañas? del libro no apagues la luz de a.m.caliani un tipo cabal no creo en fantasmas pero me dan miedo o al menos eso me está pasando ahora me considero un tipo cabal nunca me interesaron los temas paranormales jamás leí un libro de terror ni vi una película de miedo ni malgasté un minuto de mi vida planteándome la existencia de fenómenos extraños hasta hace unos días algo raro sucede en casa los objetos cambian de lugar constantemente las ventanas se abren y se cierran solas y no paro de oír risas y extrañas conversaciones cuyo significado no logro entender quiero distinguir las voces de un hombre de una mujer y de un crío aunque lo peor es un perro al que tampoco veo cruñe todo el tiempo en el pasillo y me provoca un miedo irracional ayer descubrí que la foto de mis padres ha sido sustituida por otra fotografía en esta aparece una familia que no conozco de nada un matrimonio joven con una niña de unos 5 años y un perro viejo y horroroso he intentado huir de casa pero no puedo de algún modo estoy atrapado aquí y entonces lo he entendido todo sentí una gran tristeza al darme cuenta de que el fantasma era yo bien y hasta aquí el programa de esta noche cortito verdad el relato de terror me ha recordado a los otros una película que vi hace mucho tiempo pero es interesante el fantasma era él hizo una grabación una vez que decía el fantasma soy yo una voz tétrica que la podía haber puesto hoy pero bueno no es el caso espero que os haya gustado muchísimas gracias por estar aquí y como siempre empiezo a preparar con mis amigos los gnomos brujas fantasmas y licántropos el programa que saldrá al aire mañana si Dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada una hora menos en las islas canarias música palabras y buenos sentimientos todo eso unido para intentar acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego si aceptas esta invitación te estaré esperando en la hora bruja con las puertas de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere suscríbete CC por Antarctica Films Argentina